Bienvenido a este momento. La verdad que si tomas unos instantes, tomas este tiempo para dejar que Dios te hable con este mensaje, yo creo que Dios podrá acelerar las bendiciones de tu vida y al final de esto recibirás una impartición especial donde Dios te va a liberar de esos enemigos invisibles que acechan desde adentro toda tu vida. Así que, bienvenido y que Dios te hable mucho en estos minutos. Hoy quiero hablarles de los seis enemigos invisibles que te acechan. Seis enemigos invisibles que te acechan. Esos enemigos invisibles aparecen, están escondidos y están logrando frenar nuestro avance. No podés desarrollarte en una carrera, no podés desarrollar tu negocio, tu ministerio está estorbado. Las cosas por las que venís orando están frenadas. Hoy vamos a descubrir estos enemigos y los vamos a aplastar. ¿Qué le parece? ¿Está listo para hacerlo? Muy bien. Así que, conéctese. Y los que están mirando por televisión, yo le invito a que se conecten con el cielo. O sea, aparte este minuto y reciba. Y los que están conectados por internet también. Dios nos insta en la carta a los Efesios, dice, así que tengan cuidado de cómo vivan. No vivan como necios, sino como sabios. Si tenemos una visión superficial y todo va bien, pero las cosas no se resuelven, nos faltan respuestas de Dios, nos falta favor, no vemos el favor de Dios soplando a favor nuestro. Algo hay que revisar para descubrir. Y hoy vamos a desenmascarar y vamos a sacar a estos seis enemigos invisibles. ¿Lo creen o no? Así que, los vamos a encontrar. ¿Dónde están? Los buscamos allá, acá, ¿por dónde aparecen? ¿Sabe dónde están? Se va a sorprender. Colosenses 3 lo revela. Y dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan adentro de ustedes. Hay cosas que son frutos de la carne y que están escondidas, ¿dónde? Aquí adentro, adentro nuestro y nos están frenando. Nosotros vemos alrededor y no vemos enemigos y seguimos caminando, pero sentimos que algo falta y no está todo bien. Es porque adentro están estos seis enemigos invisibles que hoy lo vamos a descubrir. ¿Me dice? Amén. Así que, si están adentro nuestro, hoy vamos a permitir que el cielo, en una actitud sana y honesta, nos haga un escaneo espiritual completo. Y si detectamos algo, sea honesto y diga, pum, yo capturo eso y lo voy a sacar afuera. Porque si usted abre su corazón, cuando termine este mensaje en unos minutos, termine este mensaje en poquitos minutos, usted va a salir de este lugar libre de seis enemigos que lo estaban frenando. Así que usted en vez de caminar va a correr y si corría va a volar, porque no lo van a estar frenando. Así que vamos a confrontar uno por uno. ¿Está listo? Agárrese fuerte, póngase el cinto, porque algunos vienen así, tum. Bien, seis enemigos. Primer enemigo es una espina pequeña en el corazón que se llama raíz de amargura. La Biblia dice que si brota una raíz de amargura podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. O sea que todo aquello que recibimos por gracia, perdón, salvación, sanidad, provisión, vida eterna, todo eso corre peligro si hay una pequeña semilla de amargura en nosotros, una raíz de amargura en nosotros. Porque la raíz de amargura suele estar producida generalmente por falta de perdón. Y la falta de perdón es un pecado. Así que Dios puede transformarnos al punto de que no solamente vamos a estar con una, no vamos a estar con raíz de amargura sino libres, sino que además de eso hasta vamos a amar a nuestros enemigos. Porque Dios nos enseña que se puede hacer. ¿Me dice así o no? Otras veces la raíz de amargura viene por un dardo, por un dardo de pensamientos que te afectan y algo pensaste, creíste que aquel hizo tal cosa por tal otra, ese que pasó. Vos venías pensando adentro, el diablo te venía hablando y estabas saliendo de la iglesia diciendo, me parece que acá no me quieren como antes, el único que me quiere es Jacinto, pero los demás no me dan ni la hora. Y por ahí te cruzas con Jacinto y dices, hola Jacinto, pasó de largo y no me dio ni la hora. Listo. Nadie me quiere. Me voy del Señor, me voy de la iglesia. Una raíz de amargura lo frenó. El pobre Jacinto venía con dolor de cabeza, dolor de muela y dolor de panza. ¿Qué te va a saludar? Pero el argumento se formó y te robó años de bendición. Porque te alejó de Dios, te alejó del ministerio, te alejó de la oración y te hizo daño. Tenemos que aprender a no anidar amarguras, sino a entregarlas y perdonar a todo el que nos hizo daño. Que alguien me diga un amén. Cuidado, hay gente que no puede alcanzar las bendiciones plenas de Dios, aunque cree y tiene fe, porque ese enemigo lo está frenando. Hay algunos que son expertos en juntar bolsas de semillas de amargura, que producen raíces de amargura, que cuando dan fruto te pueden estorbar todo. Segundo enemigo de estos seis, es el desinterés en las cosas de Dios. Pastor, yo vengo a la iglesia, doy mis diezmos, no falto a los cultos, voy a una célula y hasta doy una célula, pero no pasa nada. Pero no sos el de antes. Antes yo te veía que cuando íbamos a orar a la madrugada, estabas antes que todos. Y vos, yo te veías quebrantado, recibiendo de Dios un montón de cosas. Ahora estás, vos te sabes, orás un rato, estás mirando a ver qué trajo el otro. ¿Qué te pasó? Empezó a perder el interés. Ese es un desliz, uno se va suavemente deslizando y perdiendo esa cercanía y esa pasión que uno tenía. Usted lo nota, cuando está encendido, usted dice, ah, en diez minutos voy a tener mi tiempo de oración y voy a orar como dice el salmista. Cuando vendré y me presentaré delante de él, Señor, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Quiero encontrarme con él porque estás encendido. Pero otras veces es, uf, a otra vez tengo que ir a orar. Porque los de la red hasta ahora no van a juntar todos. Espera, tengo que orar, ¿qué va a hacer? Y entonces te pones a orar en una actitud distinta. Antes orabas, ahora también, pero estás en otro lugar. Perdiste estatura. En los ayunos, la gente que hace ayuno y está encendida en Dios, en el ayuno vuela, se abraza a Dios, está ahí. Y cuando llega el momento de levantar el ayuno, hiciste ayuno de tres días y tengo que cerrar este día a las ocho de la noche. Y cuando llegan las ocho decís, Señor, no quiero cortar esta amistad y te abrazas del Señor. Tengo que hacerlo, tengo que seguir mi vida normal, necesito comer. Pero Señor, voy a dejar mi ayuno, pero voy a volver, quiero hacer otro y se va. Cuando perdió la fuerza, usted ayuna igual. Pero tres horas, uy, me faltan tres horas. Y está el Señor y que tal, 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 tal. Ay, falta otra hora todavía. A ver, en una hora ya puedo levantar, así que va y abre la heladera y ya pone afuera, prepara el platito. Señor, ¿qué hago? Y está orando y ya está más en el sándwich que en el cielo. No, no le pasó a ustedes. Y entonces, como todavía falta como 45 minutos para cumplir el horario que le dijiste al Señor, vas y armás el sándwich. Ay, se te hace agua la boca y el perrito está peor vos que el perrito que te está mirando. Y lo armás acá y lo dejas. Ya vuelvo, enseguida estoy con vos. Ese desinterés marca un corazón que no está totalmente consagrado. Hubo algo que te llamó más la atención que Dios. Hubo algo que te gustó más que estar en el cielo. ¿Sabes? Cuando viene el desinterés, quiero avisarte que ese es el inicio de una decadencia que puede terminar en una tibieza terrible y te puede hacer perder todo eso. Cuando uno pierde el interés, empieza a alterar las prioridades. Y Dios ya no ocupa el primer lugar. Y tu búsqueda principal no es el cielo. Y perdés muchas bendiciones. Son enemigos que te roban bendiciones. El desinterés te quita del centro de la voluntad de Dios que dice, busca primeramente el reino de Dios. Busca, busca. Eso es interés. Busca primero, enfócate, amalo, anhelalo, desealo. El reino de Dios y todas las demás cosas te vendrán por añadidura. Pero algo te distrajo y ya no estás buscando primero el reino de Dios. Lo sigo buscando, pero en segundo lugar o tercero. Ahora estoy buscando otra cosa. Y entonces dejaron de seguirte las bendiciones. Las añadiduras se cayeron. Y mucha gente siendo cristiana, buen cristiano. Personas que son buenos cristianos. No pueden recibir la plenitud de Dios. Porque algo los distrajo. Y perdieron el interés en el centro del reino de Dios. No es una cuestión de fanatismo. Son los principios espirituales que activan tu bendición. Y yo quiero que lo descubras. Está escondido adentro y hay que sacarlo. Me dice un amén. Aleluya. Cuando se pone en serio es porque les está tocando la palabra. Aleluya. No te quedas a un costado. Hace como decía David en el Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela. Cual tierra seca, extenuada y sedienta. Aleluya. Tercer enemigo. Que tenemos que aprender a sacarlo de adentro. Es la negligencia en demorar una directiva de Dios. No sabe la cantidad de gente que cree que está bien porque hace todo lo que un cristiano hace. Pero Dios le dijo, me gustaría que ores más temprano porque tengo algo para darte. Quiero hacer una cosa tremenda con vos y transformar toda tu familia. Amén, Señor, sí. Y al otro día nada. Y al otro día tampoco pasa nada. Y por ahí el Espíritu te hace acordar. Uy, sí, Señor, un día de estos voy a empezar. Y se pasan los días. Y se va yendo. Y se va alargando. Y tus bendiciones se van quedando atrás. Porque la desobediencia empezó a marcar que no estabas centrado. Y que tu corazón no estaba todo rendido. Dios te dijo, quiero que hagas tal cosa. Quiero que empieces a servirme. Quiero que dejes estos malos hábitos porque quiero llevarte a otro nivel. Sí, Señor, tenés razón, lo voy a hacer. Y ahí está. Crí, 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 hace los grillos. Y en el silencio no pasa nada. Aleluya. Yo tengo un meme que uso. Cuando me hacen un WhatsApp me dicen, enseguida te voy a llamar. Y pasaron dos horas y no me llaman. Le mando el... Está haciendo. Y Dios te espera. ¿Y qué pasa? Nada. Dios no se enoja, así que lo hago. No, no se enoja. Dios no va a perseguir a nadie para que lo obedezca. Pero ¿sabes qué? Tus bendiciones se están demorando. Se están demorando. Y estás demorando las bendiciones de otros. Porque Dios te iba a dar tanto que iba a ser testimonio para la conversión de otras personas. Y hasta ellos no pueden ver por qué demoraste una decisión con Dios. Necesito que alguien diga a uno. ¿Sabes qué pasa? Tal vez en su caso te tiene alguien al lado suyo y pueda hacerlo. Usted tiene fe para creer y obedecerle a Dios al momento, me parece. Pero su vecino no. Así que mírelo y dígale. Eso es. Aleluya. Generalmente esa negligencia se apoya en buenos argumentos. Pero si vos le mostrás a Dios esos buenos argumentos, te vas a dar cuenta antes de mostrárselo que desaprobaste el examen que Dios te hizo acerca de tu fidelidad y de tu consagración al cielo. Ay, Señor. Tome la decisión de decirle sí a cada cosa que Dios diga y sin demora. Si ahora es ahora. La Biblia está plagada de malos casos, de obras de Dios y planes de Dios que se demoraron y se cumplieron no en el tiempo perfecto de Dios, sino en el tiempo que se le ocurrió a alguno hacerlo. Caso Jonás, por ejemplo. Hay personas que tendrían que haber sido libres, pero hasta que a Jonás lo fueron a buscar con un pescado y lo trajeron y lo pusieron de vuelta, pasaron semanas en las que tal vez alguno murió sin transformarse. Porque demoraron. No demores tu bendición. No demores tus respuestas a Dios. Porque eso está haciéndote más pesado el camino cristiano. Que alguien me diga, men, cuarto enemigo oculto. Este es más fuerte, este le pega a alguno. Si se enoja, usted necesita una. Cuarto enemigo escondido es el orgullo. 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 Con mi esposa y con mis hijos estamos leyendo un libro. De un hombre que tuvo una experiencia con Dios muy larga, muy profunda y realmente nos está mostrando muchas cosas. Y mostraba que en el cielo, cuando él recorría y conoció hombres y mujeres de Dios ahí cuando Dios lo llevó hasta ese lugar. Se encontró con que algunos estaban sentados en los tronos. Y hasta algunos que totalmente desconocidos estaban ahí. Y había otros que habían sido muy famosos, muy usados, muy bendecidos. Que estaban en el salón de los que conquistaron. Pero no estaban sentados en el trono. No llegaron a ese punto. Y él le preguntó, ¿qué pasó? Y en la mayoría de los casos que él preguntó, es que cuando todo les fue bien, se habían enorgullecido. Saben, el orgullo es algo que no afecta mucho a los nuevos cristianos. Los nuevos cristianos son como Saulo, cuando se convirtió, lo llevan de la mano y obedece y crea todo. Pero cuando empezaste a hacer cosas, a Dios a usarte, a mostrar un montón de cosas, descubrís que eso te puede destruir la vida. Cuando empezaste a creer que vos sos el causante de las cosas y no Dios, entonces tu ego se agranda. El diablo aprovecha la carnalidad nuestra y nos abraza y nos dice, la verdad sos un capo, sos tremendo. ¿Qué sería de la red donde estás si no estuvieras vos? ¿Qué sería de tu familia si no estarías vos? Sos el mejor cristiano que tiene tu familia. Y te hace creer, aunque sea un poquito. Y eso te aleja de Dios y te aleja de tus bendiciones. Porque la Biblia dice que Dios atiende al humilde, pero al que es altivo, ¿qué hace? Lo mira de lejos. Yo no quiero que Dios me mire de lejos. Tus bendiciones se ponen más difíciles y cuesta arriba y los planes de Dios se demoran. Cuando nosotros no aprendemos a caminar de esta manera, necesitamos estar en una actitud de humildad completa. ¿Me siguen? Humildad, humildad. Realmente necesitamos ser personas humildes. Necesitamos vencer a nuestro ego, vencer a nuestro yo. Un tip le doy para eso. Cada vez que Dios haga algo bueno con usted, dele gracias a Dios hablando, no en la mente. Póngase solito. Están comprando un auto nuevo, vaya al baño de la concesionaria. Señor, gracias, esto no es mío, es tuyo. Vos me lo diste, yo no merezco, pero vos sos un capo. Y salís y listo, ya no se te pega la agrandada. Oraste por un enfermo y lo sanaste. En el nombre de Jesús se levantó de la silla de ruedas. Y el diablo dice, sacá pecho. Perdón, sáquenme una foto. A ver, levanten la silla de ruedas. Sino que no me tape la cara. A ver, quiero estar ahí. Y entonces, diferente es cuando pasó. Es, Señor, esto es absolutamente tuyo, no es mío. Vos lo hiciste. Y entonces, a usted no se le van a pegar esas cosas. Nunca te la creas. Yo no tengo confianza para decirle eso a usted. Ni a usted ahí en su casa. Pero usted sí con el vecino. No te la creas nunca. No pierdas tu trono. No pierdas tu victoria. No pierdas tus bendiciones. Sé que hay bendiciones poderosas donde Dios quiere usar a personas con milagros extraordinarios. Sé que hay tremendas riquezas que están preparadas para muchos de ustedes. Que Dios dice, si se las doy, el orgullo lo mata. Pero si aprendemos, Dios dice, puedo darte con toda libertad. Voy a poder soltar toda la abundancia que quiero. Porque vas a estar en condiciones. ¿Está dispuesto a pelear contra ese fruto de la carne que hay adentro nuestro? ¿Sí o no? Aleluya. Quinto enemigo de estos seis. Es el temor disfrazado de prudencia. Soy un cristiano que no le temo a nada. No le tengo miedo ni al diablo, ni a esto, ni a aquello. Bueno, vamos allá a proclamar. No, para, vamos a ser prudentes. Les digo una cosa. La sabiduría nos enseña a ser prudentes. Pero la fe nos enseña a que cuando Dios nos dice algo, ponemos por encima la palabra de Dios más que la prudencia. Me alegro que David no fue prudente cuando el grandote gigante que se le puso delante venía armado y él lo único que tenía era un cascote. Me alegro, me alegro que Gedeón mostró la gloria de Dios porque no se escondió en la prudencia para decir Señor no puedo con 300 soldados vencer a un ejército de más de 200 mil hombres. No puedo hacerlo, saben, la fe es osada. No escondas temores en aras de la prudencia. Cuando Dios te habla, reprende todo temor, quita de encima todo temor. Una de las cosas que genera ese temor son las intimidaciones del diablo. La Biblia dice que a los hijos de Dios el maligno no los toca, pero los puede intimidar, los puede amenazar. Trata de hacer algo con nosotros, si estamos caminando correctamente y con la armadura, la coraza de justicia no nos puede tocar. Pero aunque no nos toque, nos puede intimidar. Cuando Jezabel supo lo que había pasado con todos sus profetas diabólicos, le mandó a decir a Elías. Mañana a esta hora te voy a cortar la cabeza como un bojicito con mi gente. Y la intimidación apagó el fuego del profeta. Escuche, si Jezabel hubiera querido hacer algo, iba y lo mataba. No es que le va a mandar un aviso, mira que te mato, mira que te mato. Pero la intimidación lo asustó, porque generalmente el diablo trata de hacerse ver como un león rugiente. Pero usted y yo desechamos el temor. La palabra en primera carta de Pedro nos da una instrucción respecto de eso. Escuche. Ahora bien, no se preocupen. ¿Quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Como diciendo hay gente buena. Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Que alguien diga, amén. No te preocupes ni tengas miedo. Aprende a tener una fe osada. No te vuelvas un prudente empedernido. Que lo único que hace es esconderse detrás de la prudencia para no obedecer los pasos de fe que Dios tiene. Si tenés que bajarte de la barca, vas a aprender dos grandes lecciones. Si tenés que caminar por fe, vas a aprender dos grandes lecciones. La primera, que si te bajas en el nombre de Jesús, vas a hacer lo que nadie hizo. Que es caminar sobre el agua como Pedro. Segundo, y si te falta la fe y te hundís, la segunda lección es más valiosa todavía. Vas a saber que cuando camines por la fe, no importa si algo falló y te hundiste. La mano de Él está gigante para levantarte y para que no te caigas y sigas creyendo. No escondas tu temor en aras de la prudencia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora voy al último. El último enemigo es el corazón ofendido. No hay gente más necia que alguien ofendido. Pierden amistades, pierden cosas relacionadas con Dios. ¿Qué es estar ofendido? Según el diccionario es sentirse herido o humillado en el amor propio. Eso significa que si te ofendiste por algo, todavía te amás vos que al reino de Dios, que a Dios. Y que estás muy vivo y no cargaste tu cruz todavía. Aquellos que obtienen las bendiciones sin que nada los estorbe. Son personas inofendibles. No importa lo que hagan. Tienen las peores maldiciones y dicen Señor, te las están soltando a vos, no a mí. Porque yo estoy viviendo tu vida, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y cuando vienen y te adulan y te ponen coronas y te aplauden. Vos le decís Señor, te lo están diciendo a vos. Te están adulando a vos. Y esta corona es tuya Señor. Y se la entregás. Entonces, cuando aprendemos a ser personas que no guardan la ofensa. Pero aparte Dios nos enseñó una cosa. Dice Mateo 6. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Tenemos que aprender a pedirle a Dios un corazón inofendible. Inofendible. Esto no es algo popular que todo el mundo aplaude. Les estoy dando secretos para escanearse en el Espíritu y corregir y sacar las cosas que no te dejan volar. No, pero soy un buen cristiano como todos. Dos, es que los que saben limpiarse de eso no son como todos. Logran cosas que nadie logra. Porque los planes de Dios son mucho más grandes y más altos que muchas de las cosas que nosotros vimos. Así que me gustaría que hoy confrontemos a todas estas acciones que tienen que ver con la carne. Y no son enviadas del cielo. Que quieren aprovechar y generar grietas por causa de nuestra humanidad. Y nosotros como seres espirituales y como hijos de Dios vamos a dejar que Dios reine en nosotros. Y vamos a quitar eso de en medio. Si lo haces, quiero decirte que van a cambiar tanto las cosas que vas a sentir el viento a favor de Dios acelerando tus tiempos. Si antes caminabas, ahora vas a correr. Y si antes corrías o si empezás a correr, después vas a levantar alas como las águilas. Y vas a empezar a volar por encima de aquellas cosas que te ataban y te detenían. Declaro en el nombre de Jesús que este tiempo está llegando para ti. Así que nos ponemos de pie para hacer una oración especial ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Cierre sus ojos. Seis enemigos invisibles. Son invisibles. Porque están en nuestro interior. Únase por favor. Usted que está viendo esto por televisión o por las redes. Únase. Ahora. Aleluya. Hay que hacer morir lo terrenal. Porque acechan adentro nuestro. No te dejes robar ni un solo día más tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Aleluya. Entregue. Señor. Yo reviso y sigo. Y te entrego hoy toda raíz de amargura. Señor. Todas cosas que dejé. Cocinando con ácido mi espíritu. Yo te la entrego ahora. Señor. Yo perdono. Al peor de todos. Y a todos los que me hicieron alguna ofensa. Y a los que me están ofendiendo hoy todavía. Y los siguen haciendo. Yo los perdono en el nombre de Jesús. Señor. Hecho de mi vida. El desinterés. Y la tibieza. Yo declaro. Que Dios es el que me hace andar en mis alturas. Y no voy a caminar en mediocridad. Viviendo con migajas de la bendición. En vez de sentarme a la mesa. Y disfrutar todo lo que Dios preparó para mí. Señor. Hoy reviso mi corazón. Y tomo todo orgullo y declaro. Que no soy digno de tanta bendición. Que no soy digno de la paz que tengo. Que no soy digno. De tener la certeza de que entro al cielo. Por todo lo que hice. Pero me perdonaste en amor Señor. Y yo ahora. Decido depender. Decido Señor. Declarar. Que todo lo que tengo es tuyo. Y que me tesoro más grande. Es haberte conocido Señor. No permitas que el orgullo. Me haga pensar más de mí. De lo que debe ser. Si hay temor escondido dentro mío Señor. Hoy yo lo entrego. Porque no he recibido el espíritu de esclavitud. Para estar otra vez en temor. Sino que recibí el espíritu de adopción. Que declara Abba Padre. Y yo declaro que ese espíritu. Es espíritu de poder. De amor. Y de dominio propio. Yo recibo. Y declaro que voy a ser osado. Y atrevido en Dios. Así como cuando amenazaron a los apóstoles. Y ellos Señor hicieron una oración. Declarando. Señor. Permitinos de nuevo. Permitinos que prediquemos. Sin temor tu palabra. Y encima. Hacés señales para que vean Señor. Y te animo. A que perdones ahora. Diga conmigo Señor. Perdono los que me ofendieron. Perdono mis ofensas. Porque quiero ser perdonado por mi Dios. Perdono todas las ofensas. Porque quiero ser perdonado por Dios. Y te pido Señor. Dame un espíritu inofendible. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo por haberte quedado hasta el final. Ahora quiero hacer una oración por vos para activar la palabra sembrada. Señor. Gracias porque vas a quitar de encima todo obstáculo que estaba deteniendo el avance de este hombro de esta mujer. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro ahora que esta palabra desata poder sobrenatural que te hace libre de cualquiera de estos enemigos. Y que tu vida se libera y se llena de paz. Y que si antes caminabas ahora vas a correr. Y si antes corrías a tus bendiciones ahora vas a desplegar alas como las águilas. Y vas a poder llegar sin límites a donde Dios te está llevando. Te bendigo y declaro proféticamente un nuevo tiempo sobre vos. Y mientras más fiel seas en cuidar que esos enemigos nunca se activen. Tu vida se afirmará, crecerá y verás cosas que no viste en los años anteriores. Gracias por estar. Que Dios te bendiga.